Dime cómo hago para ganar tus besos Dime cómo hago con ese proceso Se me hace muy difícil porque estamos lejos Dejémonos de juego, no estamos pa' eso Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados Cuanto quisiera despertar ahí a tu lado Quizá mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que daría lo que fuera por tus besos Porque sea parte de mi vida Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida ¡Ah, ah, 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 ah! ¡La positiva! Te traigo cumbi sabor Dime cómo hago para ganar tus besos Dime cómo hago con ese proceso Se me hace muy difícil porque estamos lejos Dejémonos de juego, no estamos pa' eso Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados Cuanto quisiera despertar ahí a tu lado Quizá mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que daría lo que fuera por tus besos Porque sea parte de mi vida Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida Te cuento que daría lo que fuera por tu beso Porque sea parte de mi vida Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida Te traigo cumbi sabor ¡Canta tu corazón, canta! Inscribo esta carta pa' que no te olvides Que yo soy el ángel que llama siempre que está triste Todavía está impregnado tu aroma en mi cama Y en la mesita de luz guardo una foto tuya en pijama Entonces como dices que no hay nada Si no pasaste en casa más de veinte madrugadas Y no fui yo el que te invitaba Entonces como dices que no hay nada Si nunca te he dejado abandonar Por el contrario siempre era yo quien te esperaba Matías Bánez Matías Bánez ¿Qué pasó con todos los besos que me diste? ¿Qué pasó con las promesas que me hiciste? No te hace ni idea lo que me jodiste Ahora entiendo bien, tú nunca me quisiste, no Entonces, ¿cómo dices que no hay nada? Si ya pasaste en casa más de veinte madrugadas Y no fui yo quien te invitaba Entonces, ¿cómo dices que no hay nada? Si nunca te he dejado abandonada Por el contrario, siempre era yo quien te esperaba Yo no estoy creyendo que hoy estoy sintiendo falta De las cincuenta veces que tú me llamabas por día Solo para estar cuidando de mi vida Yo te criticaba, decía que tu amor me sofocaba Que nada, tu forma exagerada es lo que me gustaba Y ese exagerado está para hacer falta Pero al reclamar, ahí tú vas Decir que no es nada y tú vas A insistir que no cambió, que andas ocupada Que el bobo fui yo que no te valoraba Pero al reclamar, ahí tú vas Pero al reclamar, ahí tú vas Decir que no es nada y tú vas A insistir que no cambió, que andas ocupada Que el bobo fui yo que no te valoraba Yo no estoy creyendo que hoy estoy sintiendo falta De las cincuenta veces que tú me llamabas por día Solo para estar cuidando de mi vida Yo te criticaba, decía que tu amor me sofocaba Que nada, tu forma exagerada es lo que me gustaba Y ese exagerado está para hacer falta Pero al reclamar, ahí tú vas Decir que no es nada y tú vas A insistir que no cambió, que andas ocupada Que el bobo fui yo que no te valoraba Pero al reclamar, ahí tú vas Decir que no es nada y tú vas A insistir que no cambió, que andas ocupada Que el bobo fui yo que no te valoraba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bailti La positiva Yeah Te traigo con mi sabor Puro pasar conmigo Lo que yo más temía El predador cayendo en su propia trampa Tu cuerpo me dejó con afinencia Tu beso quiebra toda resistencia Dormir en la cama vacía Esa es mi penitencia No era para amar Era solo pasar la noche en mi colchón Pero olvidé de ir a avisarle al corazón Solo olvidé de ir a avisarle al corazón No era para amar Era solo pasar la noche en mi colchón Pero olvidé de ir a avisarle al corazón Solo olvidé de ir a avisarle al corazón Puro pasar conmigo Lo que yo más temía Lo que yo más temía El predador cayendo en su propia trampa Tu cuerpo me dejó con afinencia Tu cuerpo me dejó con afinencia Tu beso quiebra toda resistencia Dormir en la cama vacía Dormir en la cama vacía Esa es mi penitencia No era para amar Era solo pasar la noche en mi colchón Pero olvidé de ir a avisarle al corazón Solo olvidé de ir a avisarle al corazón No era para amar Era solo pasar la noche en mi colchón Pero olvidé de ir a avisarle al corazón Solo olvidé de ir a avisarle al corazón No era para amar, era solo pasar la noche en mi colchón Pero olvidé de ir a avisarle al corazón, solo olvidé de ir a avisarle al corazón No era para amar, era solo pasar la noche en mi colchón Pero olvidé de ir a avisarle al corazón, solo olvidé de ir a avisarle al corazón La Positiva No sé si llegaste a pensar, si tu corazón no está preparado, si me ve con otra persona No sé si llegaste a pensar, si vas a estar sufriendo si ya no te importa La soledad si arde y solo cuando toca la piel uno siente el dolor Ella quema, ella gasta y no cansa mientras no nos hiere La lágrima solo limpia el rostro pero no saca el gusto de la soledad Estás pronta para experimentar lo que es perder este amor, debía preguntar Yo creo que no, yo creo que no, mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más La soledad si arde y solo cuando toca la piel uno siente el dolor Ella quema, ella gasta y no cansa mientras no nos hiere La lágrima solo limpia el rostro pero no saca el gusto de la soledad Estás pronta para experimentar lo que es perder este amor, debía preguntar Yo creo que no, yo creo que no, mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más, mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más Mejor voy a avisar No me des libertad de salir a probar un trago diferente, una boca caliente Que no vuelvo más Dime cómo fue que comenzaron esos besos Estamos tan cerca y aún no sé si hay respeto Solo dime cómo sigue esto No sé si lo que quieres es amor, pasión o solo una noche en mi colchón Amor, tú solo me estás confundiendo Tan solo dime cómo sigue esto Si te vas a ir, te vas a quedar Si buscas amor, solo dímelo ya ¿O prefieres manecharte tan solo dime qué es que sea tarde? Si te vas a ir, te vas a quedar Si buscas amor, solo dímelo ya ¿O prefieres manecharte tan solo dime qué es que sea tarde? No sé si lo que quieres es amor, pasión o solo una noche en mi colchón Amor, tú solo me estás confundiendo Tan solo dime cómo sigue esto Si te vas a ir, te vas a quedar Si buscas amor, solo dímelo ya ¿O prefieres manecharte tan solo dime qué es que sea tarde? Si te vas a ir, te vas a quedar Si buscas amor, solo dímelo ya ¿O prefieres manecharte tan solo dime qué es que sea tarde? Si te vas a ir, te vas a quedar Si buscas amor, solo dímelo ya ¿O prefieres manecharte tan solo dime qué es que sea tarde? Si te vas a ir, te vas a quedar Si buscas amor, solo dímelo ya ¿O prefieres manecharte tan solo dime qué es que sea tarde? ¿O prefieres manecharte tan solo dime qué es que sea tarde? Ya te superé Sé que son los olympicos de este horario favorito Lo lamento, pero tu amor no lo necesito Aunque sea provocante y que todo sea tan rico Lo lamento, pero tu amor no lo necesito Ya me cansé de amarme, más se anda rogando Dios que no me olvides Mi corazón no necesita tus caricias para no estar triste Ya te superé Yo ya te olvidé Ya no me hace falta la mañana tu café Ya te superé Yo ya te borré Ya te superé Yo ya te olvidé Ya no me haces falta los domingos de TV Ya te superé Yo ya te borré Vance Te traigo con mi sabor Pensar que tantas veces Juré que no mentías Las veces que creí que soy el amor de tu vida Pensar que tantas veces agrandaste mis heridas Cuantas veces me hice el fuerte para ignorar que me dolias Ya me cansé de amarme, más se anda rogando Dios que no me olvides Oh no Mi corazón no necesita tus caricias para no estar triste Ya te superé Ya te superé Ya te superé Yo ya te olvidé Ya no me haces falta la mañana tu café Ya te superé Yo ya te borré Ya te superé Yo ya te olvidé Ya no me haces falta los domingos de TV Ya te superé Yo ya te borré Yo ya te borré Estuve por un tiempo buscándote Pero en el momento nada te importó Yo quedaba todo por hacerte bien Tuve que entender que ya no había amor Cuando te diste cuenta que no estabas más Te doyó saber que me necesitabas Ahí me buscaste, me escribiste, me llamaste Ahora eres tarde Ahora Todo cambió Dime pa' qué hiciste si tú ya se acabó Ahora Todo cambió Dime pa' qué hiciste si nunca te importó Ahora Todo cambió Dime pa' qué hiciste si tú ya se acabó Ahora Todo cambió Dime pa' qué hiciste si nunca te importó Dime pa' qué hiciste si tú ya se acabó Dime pa' qué hiciste ¡Valci! ¡La positiva! ¡Qué te traigo cumbis a vos! Estuve por un tiempo buscándote Pero en el momento nada te importó Yo quedaba todo por hacerte bien Tuve que entender que ya no había amor Cuando te diste cuenta que no estabas más Te dolió saber que me necesitabas Ahí me buscaste, me escribiste, me llamaste Ahora ya es tarde Ahora todo cambió Dime pa' qué hiciste si tú ya se acabó Ahora todo cambió Dime pa' qué hiciste si nunca te importó Ahora todo cambió Dime pa' qué hiciste si tú ya se acabó Ahora todo cambió Dime pa' qué hiciste si nunca te importó Dime pa' qué hiciste si tú ya se acabó Dime pa' qué hiciste ¡Siempre! ¡La positiva! ¡Más días! ¡Uvalci! ¡La positiva! Buenas tardes familia ¡Canta conmigo! Todavía no tengo la certeza de que usted ya me olvidó Sé que ha guardado en su maleta los recuerdos de este amor Yo sigo repasando tu silueta dibujada en mi colchón Por aquí te extraña hasta el control del televisor Díselo, ¿cómo? Y no pensé que me doliera tanto, no paretirá Nunca quise esa despedida Pero me enamoré, no me da miedo de llegar a tanto Ya me conocen, nunca fui muy santo De la mano y yo nunca caminé Pero me enamoré, contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver Cumbia, cumbia Hasta la marcha del sofá me recuerda a ti Las flores que dejaste en el jardín abandonar Les cuido por si vuelves No pensé que me doliera tanto tu partida Y nunca quise estar despedida Pero me enamoré, no me da miedo de llegar a tanto Ya me conocen, nunca fui muy santo De la mano y yo nunca caminé Pero me enamoré, contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver Volver Si quieres volver Volver Hasta la próxima, Jovina, ¡nos vemos! Hasta ayer me decían que era lo más importante Pero todo se ha agarrado en un instante ¿Cómo se te hizo tan fácil olvidarme? No estaría entendiendo cuál fue la razón Que de vez de un te quiero me digas adiós Al final siento que resultaste una más del montón ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Si en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insististe tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Si en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insististe tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? Estaría entendiendo cuál fue la razón Que de vez de un te quiero me digas adiós Al final siento que resultaste una más del montón ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Si en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insististe tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Si en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insististe tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Si en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insististe tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Si en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insististe tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? Que siga tus pasos Que siga tus pasos ¿Para quéage asistir de los ojos? ¡No!